Aló Mateo, sí, le habla el papá, sí, su mamá cómo está, bien, y usted cómo le iba en el colegio, bien, sí, oiga no, lo llamaba porque hoy día es un día muy especial, sí, no, 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 hoy día es el día de él, el día del papá, sí, y por eso le decía que como es el día del papá, usted quizá tenía ganas de saludarme, no, no, el Javier es un amigo de su mamá, él no es su papá, el papá soy yo, sí, no, su papá soy yo, no, yo no creo que me alcance para comprarle un helado, pero, pero ¿sabe qué podemos hacer? Mire, ¿qué le parece? Si usted se trae el Nintendo y se aprovecha de traer la tele también, ¿ah? Y vemos tele todas, vemos las noticias, no, su papá soy yo.